Música Financiadas con recursos propios, el Teatro Diana anuncia la puesta en escena de dos óperas infantiles, Monkey See, Monkey Do de Robert Rodríguez y La Niña que Riega la Albaca, un texto de García Lorca adaptado por Isaac Bañuelos. Queremos, buscamos, y los compositores lo han hecho, que los niños vivan la capacidad vocal humana que se da en la ópera. Pero eso no está necesariamente asociado con la gran ópera, con Turandot y Madame Butterfly. Nada más, sino con experiencias más cercanas a ellos. Este es como el objetivo central de las dos óperas. Las óperas se presentan juntas en dos únicas funciones el 9 y 10 de junio en el Teatro Diana.